Todos los aquí presentes habéis aceptado someteros a una prueba de ADN para conocer vuestros orígenes genéticos más ancestrales. Es hora de que conozcáis los resultados. Julian Ianchi, Rita Lora, Joaquín Calderón, Natalia Lacunza, Jorrick Troman, Javier Solano, Belén Galindo, Stephen Wood. Dejad que os muestre algo. ¡Guau! ¡Postras con la tecnología! En la mesa hay un puntero láser para cada uno. Os voy a pedir que lo uséis para señalar en el mapa de dónde creéis que son vuestros antepasados. Yo soy de ahí seguro. Fijo siempre. Os veo muy confiados. Mirad de nuevo el mapa. ¿Pues sí? Pues sí. ¡Guau! Entre nosotros hay cuatro personas que descienden de Asia. ¿Quiénes creéis que pueden ser? Joder, dos están claros, ¿no? Están seguros. Efectivamente, habéis acertado. Sin embargo, tú, Stephen, además tienes ascendencia en América y tú, Jorrick, en Turquía. ¿Turquía? Igual eres un emperador. Sí, sí, sí. Tiene porte de emperador, ¿eh? De Suleiman. Sí, parece de Suleiman. Los puntos asiáticos restantes pertenecen a Joaquín Calderón y Belén Galindo. Pasemos a África, la cuna de la civilización. Pues yo no veo ningún punto en Guinea, ¿eh? Sorpresa. Lo cierto es que tu ascendencia proviene de la otra punta de África, la zona de Kenia. El punto del norte de África pertenece a Joaquín Calderón. Oye, qué curioso, ¿no? Asiático y africano. Vale, vale. Y director de cine. Y director de cine. Tomo nota, tomo nota. El punto restante pertenece a Javier Solano. Bueno. Ahora entiendo tu afición por los toros. Es que tú eres del cuerno de Etiopía. Toca ahí. Solo el derecho, ¿eh? De la parte derecha, el cuerno derecho. ¿A quién creéis que pertenece el punto situado en la zona franco-alemana? Franco-alemano. Bueno, hombre, si me ves a mí, diría, parezco un ario, pero... Es verdad, es... Yo creo que sí. Alto, rubio y así. El rubio. Tocen Wittichen, hasta ya llego, pero... Respuesta correcta. Julian tiene una importante presencia franco-alemana en su mezcla genética. Igual que Belén. Y que tú, Natalia. No, vaya a hacer otra cosa. Ya sabía yo que algo había por ahí. ¿Alga, otra sorpresa? Sí, sí. ¿Qué conclusiones sacáis de este experimento? Realmente somos ciudadanos del mundo y que en la variedad está el gusto. Qué tía, qué bien lo ha dicho. Sí. Si todo el mundo pudiera conocer tanto, pues habría muchísimo menos problemas. Es como una manera de desmontar totalmente como esa construcción erróneamente construida, de diferenciarnos y tratarnos diferente según nuestra procedencia. Al final, todos somos iguales. La piel, el lugar, es una carcasa que todos tenemos, que te puede diferenciar por fuera, pero lo importante es lo de dentro. Si echamos la vista atrás, todos probablemente venimos de todas partes. Nadie es del lugar donde está.